Mira la vecina, señora, váyase Chica, que sosa eres Y luego, ¡zas! Le metemos el palo Es que estoy viendo las pulgas saltar Sepárate de ahí que me vas a contagiar al perro otra vez Que le ha sacado las fotos de los nietos Madre mía, que estafa más grande Sweet Home Alabama Hola muy buenas chicos y chicas Sed bienvenidos nuevamente al canal Yo soy Perletina y estamos en el quinto episodio De Sweet Home Alabama En el episodio anterior nos quedamos con que Todos están fatal, ¿vale? Necesitan descansar, bañarse La nena se va a bañar Y enseguida se va a poner a jugar con Ringo La abuela está haciendo sus quehaceres de la casa Y teníamos a Nacho Que estaba haciendo los deberes con Benny Una chica que así a priori No le ha entrado por el ojo No le resulta muy atractiva De hecho le da un 4 de 10 Yo no lo entiendo A mí me parece una niña buenísima Pero en fin Y aparte tuvieron un pequeño percance en el paño En fin, que no han empezado con el mejor pie Pero oye, vamos a intentarlo A mí francamente esta chica me gusta Y creo que en los inicios que suena ser un poco más Uy, ya me hacía más timbre Que son un poco más complicaditos Al final se puede quedar una buena historia De amor O de lo que surja Yo estoy abierta a todo Porque esta persona viene aquí Y está pensando en apuñalarle O en apuñar a Benny Que es la que está en casa ahora mismo A ver, no le abra la puerta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, en fin Nacho, estás perdiendo el tiempo Vamos a sacarle punta a esta chica Porque estoy viendo que no Hay que hacerla reír A las chicas hay que hacerla reír Enseñar vídeo asqueroso Vamos a empezar con el TikTok Nos encanta el TikTok Por cierto, me he hecho TikTok Seguidme en TikTok Que no paro de subir contenido Más que a Instagram Luego a luego Ese vídeo asqueroso Ese vídeo divertido Vamos a ver si así la chica Porque es un poquito complicada ella Mira, la vecina, tío Señora, váyase Váyase Vamos a echarla No podemos echarla, claro Porque en otra casa Ojo, ya se han hecho amigos Se han hecho amigos Bien Es un paso Divertido Poner cara de tontaina A ver No, no Vamos a jugar a Rayuela ¿Qué tienes? Siete años Hacer el tonto Contar chistes sobre un tema en particular Oye, no hemos visto la habitación de Benny ¿Será esta, no? Espera, espera Es que estoy viendo Que en la casa Hay cuatro dormitorios Y está sola Ah, vale Ahora ha venido esta persona Ha venido el padre, yo creo Entonces vamos a comportarnos No podemos subirnos de tono ¿Qué vamos a hacer? Atrevernos a algo Atreverse a Dividir entre cero Dar a entender que la madre de alguien se le llama A ver si se lo dice a la vecina Y se va Por pesada Esta es la madre, ¿no? Entiendo Ah, no No se anima No se anima Chica Qué sosa eres ¿Esto qué es? Dar a entender que la madre de alguien es una llama Atrevimiento ¿Tienes lo que hay que tener para dar a entender que la madre de alguien es una llama? Vamos a descubrirlo Y me dan simoleones ¿Esto cómo se hace? Aquí Sí, sí, sí Quiero hacerlo Quiero hacerlo A esta señora que me ha caído un poquito mal Presentación amistosa Vamos a empezar por ahí Y luego ¡Tas! Le metemos el palo Es que tiene una cara de mustia esta señora Mírala Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Huertas Discutir No sé cómo se hace lo de dar a entender que su madre es una llama Yo supongo que discutiendo, ¿no? Pelear Vamos a acusarle de ser una diva Y después vamos a chocar mano maliciosamente Chocar mano maliciosamente Mezquino Dar a entender que madre es una llama He conseguido el reto y me han dado cien simoleones Que sepáis que esto no cubre ni por allá pasó La cantidad de dinero que me deja en taxis con este niño Pero bueno Ya tenemos una enemiga y cien simoleones Bien, la tarde nos ha cundido ¿Dónde está Benny? En el bar tomándose algo Pues nos vamos a despedir de ella porque es tarde A las 11 el toque de queda para los adolescentes Y nos tenemos que ir si no quiero que venga la policía a por mí A ver, ¿qué es esto? Irresistible Le vamos a guiñar el ojo en plan He conseguido el reto, he hecho el atrevimiento y tú no Y pues le vamos a lanzar un beso Y dejamos ahí la cosa Ya para... Vais sembrando para otro día A ver si se nos da un poquito mejor Porque hoy la verdad es que es regular, ¿eh? Tiene un ht regular solo ¿Qué me está poniendo ojitos? Benny, que te tengo loca Que yo sé que sí Que te haces la estrecha Pero en realidad te tengo loquita Mira, mira, mira Esa cara Claro que sí Esa cara Ya nos vamos a casa Porque creo que la gente de despedirnos no la tenemos Pero bueno, ya se ha despedido con la mano Espero que se coja la bici que le he comprado Ahora lo veremos Eso es, muy bien Váyase usted en bici Vamos a rezar para que no nos cace la policía Porque estamos fuerísima del toque de queda Pero fuerísima Bueno, ya es otro día Por la mañana Y me acaba de aparecer esto Ya casi es el cumpleaños de María Y aquí a pocos días será el cumpleaños de María ¿Por qué no le compras una tarta de cumpleaños Y celebramos una fiesta? Sí Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños En este episodio no Porque todavía no va a ser su cumple Pero próximamente sí Vamos a hacer una fiesta en la finca La primera fiesta que hagamos Desde que han venido los nietos a vivir aquí Y vamos a invitar a los amigos de María Que está haciendo un montón de amiguitos en el cole Otra vez Lo de las vacaciones gratis Que no nos podemos ir de vacaciones Que tenemos un montón de cosas que hacer Hoy es viernes Los viernes son días de mercado Vamos a vender la cosecha que tenemos Entonces no No nos vamos a ir de vacaciones Que tenemos a los nenes aquí A nuestro cargo En otro momento Una cosa Ringo tiene pulgas Entonces le vamos a dar un baño antipulgas Porque si no nos va a contagiar aquí a toda la familia Mira es que se me han metido las pulgas Dentro de la casa Que asco Aquí estoy viendo las pulgas Saltar Por todo el salón Venga por Dios y por la Virgen Bañate Ale adentro Ringo no te resistas Que le tenemos que poner limpito Y ser un perrito sano ¿Qué me dices? Que le estás andando con el secador Venga ya te vamos a cepillar Eso es Espera que ahora la que tiene pulgas es ella Dios Sepárate Sepárate de ahí Que me vas a contagiar al perro otra vez Por favor Él ya no tiene pulgas Vale, vale, vale Vamos a mandar al perro Tomar viento por aquí Dios Las facturas sin pagar Das un baño Yo no sé si esto va a funcionar No sé cómo se quitan las pulgas en humanos Te has pasado demasiado tiempo jugando con mascotas infectadas de pulgas Y has acabado cogiendo tú Vamos a probar a quitar las pulgas de esta manera Y si no pues ya veremos ¿Qué hacemos? Venga bañate hija Bañate Mira las pulgas tío Mira las pulgas Que salen por todas partes Venga por favor Dime que se te van a quitar las pulgas Se le han quitado las pulgas Menos mal Menos mal Venga empieza a limpiar Tenemos la casa Hecha unos zorros Limpiar hasta la perfección Y luego ya haces un pis Va Es tardísimo Son las 2 Las 2 y 20 de la tarde Tenemos que ir al mercado Vender la fruta Nos vamos a ir al mercado ¿Dónde está el mercado? Que coloque Este Mira el mercado Que chulo está Vamos viniendo para acá Visitar el mercadillo El fresco se llama Pues venimos al mercadillo El fresco Y aquí hay un montón de puestos No sé si los veis De verdura Y aquí se puede vender Esto también es para vender Pero son puestos diferentes Yo esto nunca lo he utilizado A ver como funciona A lo mejor no sé usar O lo utilizo mal Ya estamos llegando Al mercado Ay mira hay una persona aquí Vamos a presentarnos Calvin Riffin Presentación amistosa Hola mira He venido aquí Al mercado A vender mi verdura Uy 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 Han hecho crash Bueno a ver Vamos a lo que vamos He venido aquí A vender mi verdura Que he cultivado Con tanto sacrificio Y amor Así que si me compraras algo Sería maravilloso Vamos a ver Comprarnos Atender puesto Venga Vamos a atender el puesto Ya os digo No sé esto como se hace Nunca lo he utilizado Pero vamos a intentarlo Porque en nuestro inventario Tenemos Tenemos 130 manzanas Que hemos cosechado No es toda la cosecha Que hemos conseguido Porque la tiene el abuelo Pero bueno De lo que tiene En el inventario Ángela Vamos a ver Si podemos vender eso Oye que ruina No viene nadie Aquí viene una señora Bueno parece ser Que todo el mundo Viene aquí Por defecto Pero a mi no me hacen ni caso Venga Venid a mi puesto Que lo tengo todo Que lo estoy regalando Señora Lo estoy regalando Lo estoy regalando Verdurita fresca Ay mira esta Se ha quedado mirando Así de reojo el puesto Pero no me compra Nadie me compra Ángela Vaya ruina No nos compra nadie Oye Y si probamos con otro puesto Y si probamos con este puesto A ver Abastecer Muchacha Y te vienes a este puesto En vez de comprarme a mi Vale Lo hemos abastecido Con nuestra verdura Y ahora Ahora que Atender puesto Solo los niños disponen De las dotes empresariales Para atender El puesto de limonada Pues entonces A ver A ver Entonces me lo quedo No es mío No lo voy a dejar ahí ¿Qué me dices? Que no lo puedo retirar de ahí Madre mía Que estafa más grande Acabo de perder 130 manzanas Coger todo Que susto Que susto Me he pegado Bueno Esto ha sido Un auténtico fracaso Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a entablar Relación con esta gente Presumir de nietos Con Honey ¿Eso se puede hacer? Aquí Presumir de nietos Vamos a presumir de nietos Ay espera Espera Que me los estoy perdiendo Que le ha sacado Las fotos de los nietos Bueno De Sí De alguien Que se supone Que son los nietos Y la otra Le está diciendo Oiga señora No me interesa Es tarde Me tengo que ir No se ponga pesada No No le interesa Ángela Guárdate De los nietos Bueno Conocerse Vamos a conocernos Alegrar el día Disculparme Porque me va a disculpar Disculparme Por el bien De la vecindad Me disculpo Pero vamos Yo he sido Súper maja No tendría por qué Disculparme con nadie Honey piensa Que Ángela Está siendo aburrida Que fracaso Más Extrepitoso El haber venido Aquí al mercado Con lo bonito Que está Sé que está Súper bonito Yo no sé Por qué no tengo La opción esa De vender Mis propios productos Pero en fin Ya está Uy A Honey Le desagradan Los niños Pues no No hemos hecho Buen match Vamos a dejarlo Porque al final No vamos a buscar Una persona No grata Ángela Vámonos para casa Ha sido un fracaso Absoluto El tema Del mercado ¿Qué está Haciendo la gente Aquí? María ¿Qué estás Haciendo? Ya estoy durmiendo Qué depresión Voy a dejar por aquí El episodio Y voy a darle una vuelta Porque necesito Darle salida a la verdura Al final la vamos a tener Que vender En el inventario Y eso me parece Bastante Soso Voy a buscar Alguna tienda O algo Para poder vender La verdura De otra forma Así que esto Ha sido todo Muchas gracias Por seguir Otro episodio más De Sweet Home Alabama Y nos vemos En el siguiente vídeo